¿Qué pasa con la empresa del señor Germán Larrea? Se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la Nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste, en el Istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de... Entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el Istmo. Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico, siempre. Sobre todo, antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza de que nos iban a invadir por el petróleo. Porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la Nación. Entonces, las empresas petroleras extranjeras tenían el control de toda esta región del Golfo. Incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero, en Ébano, en 1901, una compañía extranjera. Y Tampico era un puerto y sigue siendo importantísimo, estratégico. Lo mismo el Istmo de Tehuantepec. Imagínense la franja más angosta de nuestro país para comunicar al Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo. Desde hace siglos es ambicionada esa franja. Y por eso fue el decreto para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la Nación. Pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros. Y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a ocho años. No se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo. ¿Cuándo se hizo? Ayer. Ah, no, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. ¿Cuándo se lo decía? 2036. 2036, son ocho años más, va a ser 2044. ¿Por qué no pones el plano del T? Para que… Fue un buen acuerdo, porque ya la Secretaría de Marina va a operar todo el ferrocarril del Istmo. Ahora van a ver lo que le va a corresponder manejar a la empresa pública de la Secretaría de Marina. Es el ferrocarril, son los dos puertos. Tres. Cuatro. Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Hay otro sobre el tramo en particular. Sí. Sí. Este era el tramo. Concesionado a Grupo México. Este. Y de aquí para acá, de la Nación. Todo esto de la Nación. Aquí no. Y sí, de aquí, todo. Palenque y aquí viene el Tren Maya, todo de la Nación. Era esto. 128 kilómetros más anexos. 180 en total. Entonces, este fue el acuerdo. Y creo que es benéfico, además es un asunto, repito, de seguridad nacional. Ayer decía que nosotros no nos metemos en las confrontaciones internacionales de potencias, pero queremos mantener intacto, íntegro nuestro territorio, nuestra soberanía. Y es un proyecto muy importante. Y es un proyecto muy importante porque se trata de unir el Pacífico con el Golfo. Estamos hablando nada más de 250, 300 kilómetros y estamos invirtiendo. Ya para agosto, ya para agosto está terminada la nueva vía y va a empezar ya a funcionar el tren de carga y luego de pasajero. Y lo mismo para acá, estamos rehabilitando la vía y lo igual hasta Palenque y el Tren Maya son en total mil quinientos cuarenta, mil quinientos cuarenta y ocho kilómetros, que ya comprende Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo esto. Esta región, con todos estos proyectos, porque aquí estamos en Salina Cruz, rehabilitando la refinería que existía y estamos construyendo una nueva planta coquizadora. En Coatzacoalcos, Minatitlán se está también modernizando la refinería. Se están ampliando los puertos de Coatzacoalcos, este es Salina Cruz, con rompeolas, es un puerto con bastante calado. Y aquí, en todo este corredor, ya se tienen 10 parques industriales para que se puedan crear empleos. Entonces, por eso necesitábamos esto. ¿Cuál es la que se amplía la concesión de Coatzacoalcos a Veracruz? De Medias Aguas, este es el cruce, aquí va a Veracruz, esta concesión la tienen ellos. De Medias Aguas a Veracruz. De Medias Aguas a Veracruz, sí. Pero tenían hasta Coatzacoalcos, a ver. Esta es, sí, pero está claro también el otro. Entonces, ellos tenían hasta acá. Entonces, esta parte es lo que están devolviendo, que es la que tiene que ver con el ispa, que es Medias Aguas, esto que se llama Medias Aguas, este pueblo, es un cruce. De aquí para acá va el tren a Salina Cruz, es todo el ismo. Y de aquí para acá es Veracruz. Y ya también para acá todo es el Tren Maya, todo, todo ya es de la Nación. Es todo lo que es el ferrocarril del sureste, la concesión que ellos tienen. No tienen otras, es nada más lo que se conoce como ferrocarril del sureste, básicamente. ¿Y cómo quedó el tema de las cuotas de derecho de paso? No sé si van a ser públicos el acuerdo. Entonces, se les otorga derecho de paso, nada más que tienen que pagar una cuota a la empresa de Marina. A ver, explícanos. Se pidió, como dice el presidente, se pidió una opinión de valor al Indavin, que fue la base del acuerdo. El Indavin determinó que era un total de 836.894.000 pesos. Se dividió entre el precio original del tramo concesionado, se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos. Y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años. Se combina también el pago de una cuota por derecho de paso, que es de 4 pesos con 10 centavos por vagón, y de 8 pesos con 15 centavos por las locomotoras que pasan. Y se les reconoce también el derecho de paso que tienen entre Cualco, entre Medias Aguas y Salina Cruz, pero es un derecho de paso que se identifica en el mundo de los ferrocarriles como tipo túnel, porque ellos no pueden bajar o subir mercancía, sino que será directo desde Medias Aguas a Salina Cruz, y ahí sí tienen el permiso en el puerto, ya lo tenían, para subir carga y llevarla hasta el otro puerto pagando su tarifa. Sí, ya se firmó anoche, ayer a las 7 de la noche se firmó, firmó la empresa Ferrosur, la Secretaría de Marina, el Secretario de Hacienda y el Servidor. Ya está resuelto. Y también aprovecho para informar que ya que se creó la mesa para ver estos asuntos pendientes, se logró también que la empresa en otra subsidiaria, levantar una demanda que habían interpuesto contra el Tren Mayo. Sí, entonces fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en una región estratégica. Regresa a la Nación este bien. Ya con este bien hemos recuperado más de 2.000 kilómetros concesionados, debía serles. Y yo espero terminar mi mandato entregando 2.000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Eso, pues, no se veía desde hacía mucho tiempo, desde que se tomó la mala decisión de privatizar los ferrocarriles que los entregó Ernesto Zedillo. concesionó todo el ferrocarril del país y desaparecieron los trenes de pasajeros y quedaron nada más trenes de carga. Entonces, regresa el tren, regresa el ferrocarril de pasajeros. Y espero que, como hablamos aquí, estamos sentando las bases y hacia adelante se siga. Imagínense que tengamos comunicación de nuevo, como era antes, por ferrocarril. Y es posible hacerlo. Por favor los invito, suscríbete en los canales de Amore Mio, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music y Vermis Shorts activo las todas campana dale pulgar hacia arriba muchas gracias de corazón. ¡Gracias! Gracias.